Yo, yo, Slate Motif, ya, Slate Motif Tengo estrofas a mitad, versos que no salen nunca Caminito para andar y ojos en la nuca Sexo, amor y jazz para despejar mis dudas Trozos que rompen tu rap y os escuecen putas ¿Dónde está la mano invisible de Adam Smith? Y la Smith & Wesson dorada de Hussein Oferta y demanda de rap en este país Hago números y ratios para solventar mi déficit Vuelvo, medio año después, cerrando bocas Tiro pareado, si ni lo pilláis, idiotas Me mantengo al margen como todos, como todas Voy buscando cielos y noches de 15 horas Soy yo, broda, dale cera y púlelo Vuelve al 1, 2, check it, drop, papel y cartón Huelen a traición como Tessio Aldon Vuela muy arriba y Ken como el Concord Estoy fuera, demasiado fuera de este circo De copias y copias baratas, come pollismo 39 steps, no yo Hitchcock sin Cruz Ni negocios a la espalda como Cristo ¿Dónde estabais todos cuando Whitney se drogaba? O cuando su marido la pegaba y no podía andar Ahora que descanse en paz, jodidos hipócritas Sueno leitmotiv sin copiar, guión ni plan No tengo ni un cuerpo bien, ni una cara de cine Pero cuento mi verdad, no hay efectos en el thriller No vivo Sion ni pirámides en billes Yo bebo fichi y fumo verde a San Denis en business Sí, sí, a San Denis en business Sí, sí, que se lo quemen tus pibes Que se lo quemen tus pibes No visite un��안 de investigación Sí, sí, lo que se lo quemen tus pibes ¿En qué edades contra ti? Sí, sí, que se lo quemen tus pibes Ya casi, o Note No juro, sí, que se lo quemen tus pibes Noるapid Gracias. 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 Gracias.